Una serie de dirigentes, incluso de economistas, es el círculo más chico, más cercano a Alberto Fernández. Pero sin lugar a dudas, el factor de poder que tendrá, o al menos en el que se respalda el candidato al frente de todos, son los gobernadores. Y ayer hubo desfile de figuras. En horas de la mañana estuvo la arquitecta María Eugenia Bielsa, quien dijo, solamente vine a saludar a Alberto Fernández. Después llegó Omar Perotti, el gobernador electo de la provincia de Santa Fe, quien decía esto tras la reunión con Fernández. La verdad que nos parece importante, nos parece que es de una señal de madurez y de institucionalidad a valorar. Somos respetuosos de la institucionalidad presidencial, de los tiempos que marcan cualquier instancia de periodo de gobierno. Y creo que corresponde a quien está gobernando realizar y tomar las medidas que, ojalá, sean las que tengan la mejor instrumentación. Que nos permitan sobrellevar esta situación de la mejor manera. Pero me parece que el diálogo es una señal importante. Y claramente Alberto Fernández es una persona de diálogo, con lo cual lo ha manifestado una vez más. Yo creo que son medidas de una coyuntura, no lo veo como un cambio de política económica. Y ahí creo que están las profundas diferencias que hay en dos modelos que se han puesto en elección el domingo pasado. Son algunas señales de coyuntura, cuando se plantean medidas que van a durar hasta, que tienen 90 días, claramente están hablando de esa coyuntura. Ojalá se puedan poner en marcha, ojalá le lleguen a la gente, ojalá le alivien en la coyuntura. Pero lo que nosotros creemos es que hay que tener una corrección mucho más profunda y un cambio de paradigma en el nivel de producción. Me parece que allí, en una política económica, tiene que tener otra orientación. Uno siente que hasta aquí este modelo ha fracasado y las consecuencias están a la vista.